En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, a celebrarse este 21 de febrero, la Biblioteca de Investigación Juan Córdoba y el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, así como la Biblioteca Infantil, unen las campañas Todas se Llaman Lenguas y Los Derechos Viven en Todas las Lenguas, a fin de erradicar la violación sistemática al derecho de hablar una lengua indígena en la entidad, así como garantizar la igualdad de las mismas. No ha podido garantizar para que los que hablamos una lengua indígena lo podamos hacer en los espacios públicos como lo establece la normatividad. Y en el 2008, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un estudio de campo, más del 80% de la población hablante de una lengua indígena no conoce que es su derecho hablar su propia lengua indígena. Incluso todavía lo denominamos habló un dialecto y me da pena por hablar un dialecto. Y en ese sentido, nuestro reto con la unión de estas campañas es precisamente visibilizar que el hablar una lengua no significa, no es sinónimo de pobreza, no es sinónimo de marginación, sino todo lo contrario. En conferencia de medios, Yasnaya Aguilar Gil detalló que todas las lenguas se encuentran en riesgo de desaparecer, sin embargo, el izcateco, el chocholteco y el chontal se encuentran en situaciones críticas. A nivel mundial, una lengua materna desaparece cada tres meses y eso preocupa a los investigadores de la materia, ya que existe una constante violación a los derechos lingüísticos de las personas. La igualdad de las lenguas, que tiene que reflejarse en esta igualdad de derechos, no ha sido garantizada y eso ha venido como consecuencia según el catálogo de lenguas amenazadas, el catálogo mundial que se calcula que en los próximos 100 años más de la mitad de las lenguas habrá desaparecido. Es una situación urgente, en ningún momento en la historia de la humanidad nos habíamos inventado un suicidio de esta multitud. Una lengua indígena está fuera de riesgo, es decir, mientras no se le dé el mismo trato que el español, no podemos garantizar que esté libre de riesgo. Sin embargo, es verdad, hay lenguas que están en una situación más grave. Las lenguas que están en una situación más grave, lo que conocemos es el discateco, menos de 10 hablantes, es el chochoteco, el choctano. En este sentido se realizarán talleres y juegos lúdicos enfocados a niños y público en general. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.